Vale, ahora sí. Vamos a mover la industria esta de los hippies abraza árboles aquí abajo. Porque lo de los árboles ha resultado ser bastante beneficioso. Y podemos por fin construir el gueto. Tengo que esperar a que se vaya a poder quitar la basura de aquí. Pero cuando me deshaga de los basureros de aquí, ya por fin podré crear el gueto en el sitio este de aquí, donde estaba toda la industria. Probablemente, y solo para celebrarlo, vamos a cambiar un momento esta zona a Industria General, otra vez. Que vuelvan a tirar los árboles y que intoxiquen un poco más. Solamente para que a la gente del gueto estén todavía más infelices. Y ahora, cosas que he ido mirando un poco, cualquiera lo diría, he ido mirando un poco tutoriales y vídeos explicando un poco las cosas del juego que a lo mejor no me quedaban del todo claras. A lo mejor ya sé moverme un poco más dentro del juego, dijo según construía el engendro este mortal de aquí. Pero me siento orgulloso de mi creación. Las cosas como son. Sobre todo de la carretera que pasa por encima de la presa, que esto tiene que ser lo más seguro. Nadie está pasando por la presa ahora. Me siento decepcionado. Voy a hacer como algo de las películas, voy a inundar la presa y se va a liar parda. No sabéis lo que estáis haciendo. No me toquéis las cosquillas. Quería que pasaseis por encima de la presa y no estáis pasando por encima de la presa. Tendré que poner casas aquí o algo para obligar a la gente a pasar por encima de la presa solo porque sí. De hecho, casas al lado de la presa. Perfecto. Comercio. Vamos a poner un solo puesto de comercio aquí. Que va a ser el típico puesto de recoge tus fotos después de salir. Después de salir del salto este que te hacen la foto con la cara de sorpresa y luego te venden la foto. Y eso es lo que va a haber ahí. Y vamos a poner cobertura de agua nada más que para eso. Fantástico. Y para esta gente de aquí, que probablemente nunca se mude aquí porque ¿quién demonios se mudaría aquí? Al lado de la presa que seguro que genera ruido a casco, porro y de todo. Todo bien, todo magnífico, todo fantástico y todo va bien. Todos los muertos lo están celebrando. Vamos a mirar porque nunca uso esto y debería usarlo. Lo primero, ¡guau! El tráfico, fatal. Sin embargo aquí, fabuloso. Bien, una en la frente. Lo del agua, nada. Bueno, recogida la basura es que creo que ya lo hemos mirado bastante. Educación. Eh, tú, estáis al lado de la universidad y sois unos maleducados. Tenemos tres tipos de educación. Universidades, que aún así esta gente se niega a aprender. Institutos y colegios. Tengo muy poca cobertura de colegios y institutos. Tenemos que empezar a poner más. Hay que empezar a poner más. Y sobre todo, a Pau Gasol. Pau Gasol, maldita sea. Ah, por cierto. Aparentemente, ¿dónde está el ruido? Bueno, felicidad. Este tío es infeliz por algún motivo. Nada más que por llevar a la contraria a sus vecinos. Los muertos, hasta los muertos son felices en mi ciudad, maldita sea. Salud, servicio funerario. Tengo poca cobertura de servicios funerarios. Por eso hay tantos muertos por aquí. Debería plantar, por ejemplo... Un... ¡Oh! Ya tengo un crematorio. Vamos a poner crematorios aquí abajo. O por aquí para... Que haya un poco de cobertura en el barrio este inferior. Y como aquí no hay ningún tipo de cobertura, vamos a demoler una casa y poner un crematorio ahí, por ejemplo. Y a lo mejor... Por aquí tampoco hay buena cobertura de crematorios ni de... En general, quemar a los muertos o enterrarlos o sacrificar a los estudios. Así que por ahí otro crematorio. Voy a intentar hacer que la gente sea más feliz en mi ciudad poniéndole los servicios que necesitan. Porque hay muchas zonas que no tienen servicios de absolutamente nada. Y al monte antiguamente conocido como monte basurero, que luego será el gueto. Antes de nada, y que se me olvide... Ah, no hace falta que esté en este menú. De hecho sí hace falta que esté en este menú. Vamos a ponerle... Eh... ¿Por qué no puedo seleccionarlo? Porque ya está seleccionado. Aquí. En las leyes... De este distrito vamos a poner también... En distribución de sectores de humo... Para intentar evitar incendios en las zonas industriales. Que es una cosa que tendría que haber hecho desde el principio y no he hecho. Vale. Por cierto, la estructura de la ciudad es fantástica y no estoy desaprovechando ningún espacio ni nada. Pero puedo poner parques. Así que eso. Vale. Felicidad en general. No va mal. Comercio un poco mal. Probablemente tendrá que ver con... Terra Mítica. Salud. Bueno. Educación. Vamos a ir por orden. La gente es muy inculta. Aquí no tenemos ningún colegio. Y eso está... Peligrosamente cerca de Pau Gasol. Así que vamos a poner un colegio descaradamente a Pau Gasol. Educación. Colegio. Madre mía. No puedo crear institutos ni nada. Pero por ahora todo sea por la felicidad de Pau Gasol. Ahí. ¿Ves qué bien Pau Gasol? Y otra cosa. Que no tenía que haber hecho. Que es... Que esto era una cosa que en Sin City era bueno poner... Comercio al lado de residencial y cosas así. Pero aparentemente... El comercio genera ruau. Y la zona más ruidosa del planeta. Terra Mítica también. El comercio genera ruido. Entonces, poner comercio justo al lado, por ejemplo, de Pau Gasol, no es la mejor idea. Está casi súper feliz, pero aún no. Entonces, si me voy a las zonas, puse aquí un poco de comercio. Y me gusta ir mezclando comercio con residencial. Porque es una cosa que solía hacer en... En el Sin City. Era una cosa que era buena de hacer. La electricidad está escaseando. ¿Cómo? Si tenemos una planta energética gigantesca. Barra, parque de atracciones. Creo que no debo... Ah, claro. Las industrias están volviéndose a crear. Y tienen que volverse a conectar. Entonces, vamos a tener que eliminar un poco... De zona comercial. De aquí, de al lado de Pau Gasol. Solamente para que sea ligeramente más feliz. Y sustituirla por nuevos vecinos. O por más servicios solamente para él. Y luego tendremos que poner para intentar bajar un poco el ruido en esta parte de la ciudad. Porque no le dejan dormir a Pau Gasol por las noches. Y luego nos rinden la NBA. Y nos echan la culpa a nosotros. Y no queremos ese tipo de publicidad. Pero sea posible. Vamos a ver. Esto, gracias. Nuevos vecinos. Se mudan al barrio de Pau Gasol. Bienvenidos seáis. Todos los compañeros de la NBA. Sé que no tenéis electricidad. Y yo lo lamento mucho. Pero ¿qué queréis que haga? Sé una cosa que puedo hacer. Desahuciaros. Eso pasa por listos. Por quejaros. Aquí no se queja ni Dios. Voy a mover todo este barrio fuera. O sea que me da igual. Bien. Ruido. Pau Gasol. ¿Qué tal estás ahora? La zona de Pau Gasol está empezando a tener menos ruido. La rotonda esta. Añade ruido. Toda esta zona comercial ruido. ¿Qué pasa? Que los vecinos del barrio enfrente no te dejan dormir. No pasa nada. Yo los desahucio. Todos estos comercios a tomar por culo. Vamos a crear una nueva zona comercial junto con el centro comercial este del ahorro. Pero sea posible que he elegido lo verde. He elegido lo verde. Lo juro. El juego se niega a darme la razón. En el color de zonas que he elegido. Pero hay que reducir el ruido. Que no dejéis de dormir a Pau Gasol, maldita sea. Y Pau Gasol tiene que tener la mejor casa del universo. Perfecto. Pau Gasol. ¿Qué tal estás? ¿Por la noche bien? ¿A pierna suelta? Espero que sí. Ya casi. Ya casi. Vosotros estáis muy cerca. Nada. Que os iba a decir que fuera. Vamos a construir residencial de alta densidad aquí. Que ya estamos casi en la zona de alta densidad. Y ale. Arreando. Me he dejado un huequecillo ahí. Ya está. ¿Pau? A lo mejor tengo que dejar un tiempo para que baje el ruido. Pero vamos. Su zona ya es ligeramente mejor. Esta gente tiene menos ruido todavía. Le están dando envidia a Pau Gasol. Pero vamos a poner más cosas. Educación entonces otra vez. Colegios. La cobertura sigue no siendo la mejor. Pero por aquí abajo podemos poner un colegio. Al lado de la universidad. Un colegio de pijos. Y un instituto de pijos. Que vayan directos a la universidad. Pero de cabeza. Por ejemplo. Y vamos a poner. ¿Dónde están? Educación. Voy a poner un instituto. Que también hay baja. Hay poca educación de institutos aquí. La universidad todo lo que quieras. Pero hombre. Sin institutos y sin nada. Pues no es lo mismo. Vamos a poner un instituto por aquí. Y esta gente se van a ver más felices que la hostia. Pau Gasol. ¿Qué tal vas de institutos? Bien. ¿Pero quieres otro por si acaso? Solo por si acaso. ¿No? Eventualmente. Soy pobre. Soy muy pobre. Y haber bombardeado toda mi industria. Otra vez más. A lo mejor no ha sido la mejor idea del mundo. Pero no me arrepiento de nada. Por ahora no puedo crear muchas más cosas. Pero sigo ganando dinero. O sea que no es todo lo malo. Y estoy a punto de desbloquear el siguiente logro. Pero por lo menos voy a intentar planificar. Voy a intentar hacer. Por cierto. Se me olvidó decirlo antes. Voy a intentar hacer varias ciudades. Esta sería la ciudad olímpica supongo. Sería la propia Eurovegas. Esta zona a lo mejor la resuelvo para los casinos. Ya veremos. Con la gente con baja educación aquí. Para trabajar en mis casinos. Y que les estafen. Y aquí crearé la zona industrial. Luego a lo mejor me extiendo al monte Fuji este. Aquí crearé marinador en la playa. Si lo muestro con colores hasta a lo mejor se ve. En el monte Fuji este puedo poner a lo mejor energía. Puedo poner centrales. Puedo poner los movilinos aquí arriba. Que seguro que le van a dar energía a casco porro. Y todo eso. A lo mejor pongo centrales solares de estas que tengo nuevas. Marinador aquí. Que lo intentaré hacer lo más exclusivo del mundo. Le intentaré hacer. Marinador lo intentaré diseñar bien. Y no el hígado este. Con cáncer de páncreas. Que tenemos aquí. Aunque tienen terramítica. O sea que no se pueden quejar. Y a lo mejor aquí intento diseñar una ciudad un poco mejor diseñada. Cuando tenga algo de dinero. Y aquí. Y aquí perfecto. Esto de aquí. Haré industria de arborígena de esta. Vamos a empezar a poner la zona ya. Vamos a empezar a planificarlo. Industria forestal que me ha gustado. Vamos, vamos. Tengo que diseñar la zona primero. Aparentemente tiene hasta sentido. Aquí. Que hay muchísimos árboles. En los recursos se puede ver que estaba creo que aquí. Muchísimos. Cima sabia no te lo crees ni tú. Esto de aquí. Creo que se escribía así. Parque Yellowstone. Definitivamente. Y podemos poner una estatua del oso Yogi en la entrada. Para recibir a los turistas. Y tenemos aquí toda la industria del bosque. En el parque Yellowstone. Y podremos conservar animales y de todo. ¿Qué más? El monte Fully este eventualmente. No recuerdo. No sé exactamente hasta dónde me podría ampliar. Pero supongo que bastante. Aquí tenemos que hacer el campo de golf. Y tenemos que hacer un camino directo. O a lo mejor una vía de tren. Que lleve a la gente de Mainador. Directamente al campo de golf. Sin tener que pasar por la ciudad. Y juntarse con la Chusman. Y con Pau Gasol. Pero Pau Gasol probablemente se acabe mudando a Mainador. Pero hay que construirla. Y eso es el plan. El plan de futuro. Ponemos dos ciudades. Una aquí. Otra aquí. Mainador. Que esto va a ser una ciudad larga. Que ocupe toda la costa. En primerísima línea. Mientras no se inunde nada. Gracias a mi superpresa. ¿Cómo va el estado de la inundación? Por cierto. El tráfico sigue fluyendo. No ha muerto nadie de formas misteriosas. Creo que ha esquivado una bala. Están justo prácticamente al nivel del agua. Suficiente para que no tengamos que lamentar ninguna baja. Esperaba que el agua empezara a subir hasta por aquí. Y sea esto. Y subiera mucho más todavía el nivel del agua. Pero afortunadamente parece que se ha estabilizado. Y entonces ya digo. El campo de golf por ahí. Y aún queda. Y aún queda. Y a lo mejor puedo ampliar un poquito la ciudad por aquí. Y ahora necesito. Ahora ya tengo un poco de dinero. Después de perder el tiempo súper descaradamente. Vamos a poner. Vamos a ampliar la zona esta comercial de aquí. Pero bastante. Lo primero. Comercio de alta densidad por aquí. Lo segundo. Carreteras. Vamos a ponerlas con árboles que son más bonicas. Y una sinuosa curva a ser posible. Hasta ahí. Perfecto. Y pondré centros comerciales. De baja densidad aunque sea. Al lado de. O de alta. No. Sí. De alta densidad. Que me piden bastante todavía. Aquí en todo el círculo interior. Del centro comercial este del ahorro. Y será esto aquí. La zona. La zona del ahorro máxima. Y pondré de baja densidad por aquí fuera. Por ejemplo. Pero últimamente me ha estado. He estado teniendo un mono de jugar al juego. Y intentar diseñar una ciudad medio bien. Porque la verdad es que esto. Deja un poco que desear. No terramítica. Definitivamente. Aunque nadie se quiera mudar aquí. ¿Tenéis agua? Os acabaréis mudando. Y lo sabéis. Acabaréis pasando por el aro. Solamente pensando en los descuentos que hay. Por estar al lado de terramítica. Por construir aquí. Acabaréis pasando por el aro. Y construiréis. Ya lo creo que construiréis. Aunque no tengáis electricidad. Así que tendrían. Están al lado de la presa. ¿Qué coño digo? Acabaréis construyendo. Y lo sabéis. Ya me las apañaré. Para que construyáis aquí. La gente no quiere vivir aquí. ¿Por qué? Es el mejor sitio del mundo. Probablemente sea por la pendiente. Pero bueno. Continuemos. Quiero empezar ya a hacer el parque de Yellowstone. Básicamente. Totalmente el parque de Yellowstone. Y ya no me piden tanto comercio. Eso es bueno. ¿Se está mudando la gente para allá? Sí. Más cosas que no sabía que totalmente de verlas porque sí. Tal vez debería guardar. He conseguido construir esto. Y no quebrar en el intento. Aunque eso es mentira. He quebrado definitivamente. Pero le debo dinero a todo el mundo. Literalmente. Tengo que irle pidiendo a los mendigos de la calle que me den pasta. Es ridículo. Pero por ahora esto se más o menos mantiene. Incluso. Madre mía. Necesitan todavía más comercio. Pero bueno. Me van. Me piden. Me están empezando a pedir las deudas. Y están empezando a enviar matones a mi casa para que me partan las piernas. Y no les falta razón. Si lo peor es que me pongo de su parte. Si es verdad. Si es que me lo he ganado a pulso. Pero no puedo hacer otra cosa. Educación. Porque me parece que faltaban colegios. Por aquí bastante. Vamos a empezar con educación básica. Por cierto. Intentaré que la gente sea más o menos educada. Exceptuando el gueto. Cuando eventualmente lo ponga. Por cierto. El monte basurero. Vamos a empezar a irle cambiando el nombre. Indegueto. Con el príncipe gitano. De figura principal. Para que a la gente del gueto. Cada vez que entran. Les reciba. Cantando. Cantando la canción de Elvis Presley. Del gueto. Pero su propia versión. Muchísimo mejor. Donde va a parar. Y cuando la gente pase por aquí. Tiene que tener puesta en la radio constantemente. La canción del príncipe gitano. O si no. Les pega una paliza. Y les pinchan las ruedas. Y no pueden salir nunca del gueto. Pero aquí. Aquí nada de educación. Necesitamos gente. De poca educación. Para que tenga que pasar por toda la ciudad. Por los peores caminos del mundo. Para irse al parque Yellowstone a trabajar. Porque las industrias. Que no sean de oficinas. Necesitan gente. Con poco nivel de educación. Si tengo gente muy muy educada. Luego no va a venir nadie a trabajar a la industria esta. Que es lo que yo creo que empieza a pasar ya aquí. Que no. Parece que. Escasea la industria. Pero bueno. Aquí creo que hay tornados o no. ¿Qué os pasa? No hay productos para vender. Nos ha fastidiado. Si no tenéis industria pero nada. Ponemos un poco de industria por aquí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tomar. Vamos a poner. Esta va a ser su propia mini ciudad. Está empezando a evolucionar esto. A ser su propia ciudad. Se van a independizar de todo el mundo. Terra mítica. Vamos a poner aquí. Un par de líneas. De industria. Al lado de la basura. Y ya verás si tenéis productos. Me cago en todo. Productos para todos. Y ahí un poco más de comercio. Que siempre podemos apretar un poco más de comercio. ¿Qué te parece el cuadro? Madre mía. Va a ser. Esto va a empezar a evolucionar. Y va a ser la ciudad más grande. Acabaré consiguiendo que Terra mítica sea una ciudad en sí misma. Pero enseguida os llegan productos. Os vienen importados de China. Lo que pasa es que se han perdido en la rotonda. No tienen culpa. Son nuevos. Bien. Quiero hacer el parque de Yellowstone. De verdad. Tengo el tiempo en lento porque me estresa muchísimo jugar en tiempo rápido. Esto exige un nivel de concentración que es evidente que no poseo. Y me gusta mucho perder el tiempo mirando cómo se construyen las cosas. Lentamente. Porque no tengo tiempo lento. Pero bueno. Ahora que lo pienso. Edificios especiales. Debe estar en decoración me parece. Lo del mod. Ah. No. No tengo ninguno. Ah. Por cierto. Una parte del mod. Que. Ahora tengo. Es lo de poder hacer. Poder poner árboles. ¿Cuesta 10 construir un matojo de árboles gigante? Voy a comprobarlo. No. Ha sido gratis. Yo creo. Pero ahora puedo construir árboles. En plan. Como si fuera un pincel. Y no de uno en uno. Lo cual era súper estresante. Así que puedo empezar a plantar árboles aquí a lo loco. Para todo el mundo. No sé si le sube la felicidad. Pero mira. Toma árboles. Árboles para todos. Y de estos también. Vaya. Árboles. Que no falten los árboles. Y creo que estoy gastando. A lo mejor sí que está gastando bastante dinero. Merece la pena. Solamente por tener aquí la arboleda planta. Ya. A lo mejor decoro esto un poco eventualmente. Bien. Si hago trenes y todo eso. Bueno. Para los trenes. No. Creo que en esta zona de aquí. Del juego. No hay ningún tren. Eh. Momento. ¿Eso es un tren? ¿Eso es una vía de tren? ¿Tan lejos puedo llegar? Guau. La zona de construcción de esto es gigantesca. Hay un tren en el campo de golf. Creo que eso es una vía de tren. No la distingo. Pero si llego a la vía de tren. Podré intentar diseñar trenes o algo así. Pero para los trenes aún queda. Y el gueto no va a tener trenes. Definitivamente no. Así que. Esos van a ser incultos total. Y gente con estudios tengo. Básicamente. Y ya tengo un poco de dinero. A quien se le diga. Voy a pagar la deuda más pequeña. Por lo menos. Que tenga que pagar menos dinero al mes. Y la mediana también. Porque tienes que pagar dinero al mes. Y el porcentaje de interés cada vez es mayor. Tenía como un 30% de intereses. Ahí chupándome el saco. Ahora subo 11.000. ¿Por qué a la gente le gusta vivir aquí? Que esto está hecho al azar. ¿No se habéis dado cuenta? Que esto fue totalmente sin saber ni cómo van las cosas aquí. Venga a poner movidas. Ahora ganaré dinero ligeramente más rápido. Merece la pena que pague las deudas. ¿Y por qué el barrio ese de ahí del fondo son todos unos incultos? Miradlos ahí. Se niegan a aprender. Tenéis la universidad al lado, tío. ¿Cómo podéis ser tan incultos? De verdad. Vamos a poner un colegio que no lo he llegado a poner aquí. Al lado del instituto. Súper exagerado. Y otro aquí. Y otro instituto más cuando tenga dinero. Esta gente, ya digo. Esta gente va a ser lo más pedante que te puedas encontrar. Va a bibliotecas e historias similares. Lo peor. Lo peor. Te van a mirar por encima del hombro cuando pases por su lado. Y nada más que juzgar. Y aún así esta gente de aquí, ignorantes hasta la muerte. ¿Por qué no aprendéis? ¿Por qué no queréis aprender? ¿Por qué os negáis al progreso y esas cosas? Vale. Instituto ya lo puedo crear. Ya digo. Esta gente, súper pedante. Fabuloso. Y aún así están en rojo no sé por qué. Por universidad no va a ser. Ay, mierda. ¿He construido dos universidades? ¿He construido dos universidades? ¡Jo, qué pedantes! ¿Pau Gasol quieres tu propia universidad? Y pasar de toda esa gente que te juzga. Porque sabes meter la bola por el aro. Pero no tanto. A lo mejor hacer raíces cuadradas. Y podemos construir nuestro propio... Le ponemos una universidad delante a Pau Gasol. Para que estudie y se haga ingeniero espacial. Y construyamos una base espacial con el nombre de Pau Gasol solamente. Diseñada y construida por Pau Gasol. Solamente por Pau Gasol. Con forma de pelota de baloncesto. Y que la lancen por el aro de la Estación Espacial Internacional. Y sustituya a la Estación Espacial Internacional eventualmente. Porque probablemente sea lo que ocurra. ¿Verdad que sí, Pau Gasol? ¿Por qué no eres feliz? ¿Qué te falta para ser feliz del todo? Cuéntame tus problemas, Pau. Es porque tienes tu propio barrio. Y a lo mejor querías integrarte más en la sociedad. Pero es diferente a ellos. Sabes que eres mejor. Acéptalo. Eres mejor que todos los demás. ¿Quieres que te ponga una línea de autobús solamente para ti? Hablando de Pau Gasol. Balones de baloncesto. Estaciones Espaciales que no tienen absolutamente nada que ver. Estadio. No lo hemos construido todavía. Llevo diciendo eones que quiero construir el estadio. Y tengo que construir el estadio. Y eso me parece que está dentro de ocio. ¿Qué es esto? Valor del terreno. No está mal, Pau. Pero podría mejorar. ¿Vale? Wow. Esta ciudad es cara. Oficinas al lado de la universidad es rentable. Pues podría hacerlo. Me piden industria. No me piden industria. Me da igual. Me están sacando el tutorial de establecimiento de zonas ahora. Juego. Sé que lo he hecho un poco al azar y un poco regular. Lo sé. Pero no me juzgues tampoco tanto. Tengo bastante cerca de la universidad. Aquí tengo una universidad y tiene bastante... Voy a borrar a lo mejor esta zona comercial de aquí. Que además hace ruido. Y voy a plantar oficinas aquí. Pondré las zonas comerciales en sus propios bloques. Y a lo mejor aquí también. Para aprovechar al máximo la rentabilidad de poner oficinas al lado de universidades. Y me van a pedir todavía más comercio. Pero puedo ampliar esta zona de aquí. Siempre que me aprenda los controles. ¡Ups! El mismo problema de siempre. No. Tengo agua. Espero que les calmen la sed de eso. Vaya por Dios. Siempre caigo en los mismos errores. Y de vez en cuando innovo un poco y caigo en errores nuevos y exclusivos. Como por ejemplo simplemente haber creado Terra Mítica. Es un poco un error en sí mismo. Pero no me arrepiento. Hemos arreglado el error de haber creado la presa. Habiendo creado un centro de... Un parque de atracciones. Muchísimo peor. Que esto haya menos estético todavía. Pero a la vez. A la vez tiene su encanto personal. Y si lo vemos así. Y si hacemos zoom a la gente. Mucho mejor. O sea. Mira que cuadro. De verdad. Me siento razonablemente orgulloso. No sé por qué. Aunque esta parte de aquí no la he creado yo. Venía ya creada. Y como tenía una forma sinuosa y estrafalaria. Dije. ¿Por qué no ampliarlo un poco más? La gente de aquí se muere. Yo no sé qué les pasa. ¿Cómo que no tenéis productos? A lo mejor. Tres trabajadores sobrecualificados. Voy a poner. En serio. Voy a poner residencial aquí. Esto va a ser su propia miniciudad. ¿Qué podemos poner para liarlo más todavía? Pues más carreteras. Copón. Si está claro. Si esto es evidente. Y hagamos que gire esto. Por ejemplo así. Y se una para allá. Y ponemos aquí un barrio residencial. ¿Por qué no? Y espérate. Y voy a poner a lo mejor. Un pasillo. Tenemos de todo aquí. Aquí la gente puede subsistir. Cojonudo. La presa puede crear tsunamis. Si la derribo. O si la pongo. O si la paro. Pero no lo voy a hacer. Tal vez. Puede que lo acabe haciendo. Para terminar la serie. Derribaré la presa. Y se liará partísima ya todo. Para terminar. Agua. Seguro que no tienen esta gente de aquí. Me encareña con Terra Mítica. Y no puedo salir de aquí. Eventualmente acabo volviendo a Terra Mítica. Tardo o temprano. Y... El nivel del agua está más alto. O es que yo de verdad. Me he vuelto totalmente paranoico. Es una posibilidad. Mírale. Da la sombra de la carretera. Y voy a poner. Dejarme ver las zonas. En decoración. Vamos a poner un camino que una... Que una esta parte de aquí. Con esta parte de aquí. Para que no se sientan tan aislados. Dejarme volverlo a intentar. Tiene que ser en curva. Evidentemente. Ahí. Ahora ya estáis conectados. No os podéis quejar. Eventualmente alguien construirá aquí. Y cuando ese día llegue. Mi venganza será completa. Así que mientras tanto. Más comercio por aquí. Venga. Que no falte el comercio. Lo vamos a petar. Joder. Terra Mítica. Todos los recuerdos que puedes comprar en Terra Mítica. La gente muriéndose. Súper intoxicada. No pasa nada. No pasa nada de nada. Si plantamos un par de árboles se olvida todo. Mira. Ah. Estos son pequeños. Así. De los grandes. A ser posible. ¿Por qué siempre estoy poniendo el mismo tipo de árboles? A lo mejor porque la zona esta está muerta. No me deja plantar árboles más grandes. Mira los árboles van creciendo según la zona no es ya tan patéticamente mala. Vamos a poner árboles por aquí debajo. Que no se note tanto. Que corten un poco la vista de la contaminación. Y ya la gente se olvida y empezará a construir como locos. Tendrían que estar locos para no construir aquí. Prácticamente. La mejor zona de la ciudad. Terra Mítica. Madrita sea. Nadie puede ser infeliz en Terra Mítica. Le empiezo a comer terreno a la playa. Así planto muchos árboles. Construir. No intoxiquéis. Fantástico. Lo dejaremos a lo suyo ahí. ¿Queréis más árboles? Claro que queréis más árboles. Toma los árboles. El nivel del agua sigue subiendo de verdad. No va a ser ideal. Pero. Ya saldrán las casas. Tío. Me fastidia que no construyan ahí. Con lo bonito que se lo he dejado. Con los colores otoñales de intoxicación. Que tienen ahí. Vale. ¿Qué estaba haciendo? Porque intento hacer cosas y me despisto siempre. Quería llegar al parque de Yellowstone eventualmente. Pero cada vez parece un destino más lejano. Y aún me siguen pidiendo comercio. La gente está totalmente enferma. Nada más que quiere consumir y consumir. Y yo la verdad es que. Estoy totalmente feliz. De dejarles que caigan en sus vicios. Yo. Proporciono. Vamos a poner. Un poco de alta densidad. No. Un poco de baja densidad por aquí. Que tengan encanto. Para la zona esta del barrio Pijo. Joder. Ahí. Eso. Verde. Y aquí un poco de alta densidad. Y puede que aquí también. En esta avenida. Alta densidad. Y por aquí de baja. Que la parte esta tenga encanto. Que sean. Joder. No me deja cambiar esto. A veces de. ¡Yi! Ahí. Comercio para todos. Comercio libre y justo. Y justo solamente para mí que inflaré los precios. Y podría haber unido esta parte de aquí con esto. Pero no lo he hecho. Se ha quedado deforme. Eh. Fantástico. Así tiene más encanto. Tenemos. Esto ya estamos creando la parte externa de la ciudad. Porque es que no cabemos. Podría continuar por aquí. Pero no sé por qué le tengo alergia. Porque quiero crear el gueto. Y no me deja. El juego no me deja crear el gueto. Me tiene manía. Vom. Vamos a tirar. Vamos a tirar.